... Muy buenas heraldos del juicio y la venganza... Aquí venimos con un capítulo más de Jackman y nos habíamos quedado con lo de tener que ir a buscar a Seiya a tres puntos, tres citas que él tenía. Vamos a la primera. Parece que está cerca de aquí. Matones, ¿en serio? ¿Dónde vas tú? ¿Locabili? Buena esquiva. Ahora decidme que la pelea no parece Souls. Con las esquivas y todo. Ha mejorado muchísimo, pero muchísimo, a razón de muchas habilidades. Por cierto, voy a mirar porque me parece que ahora tengo una burrada. Aunque estoy por esperarme para hacer el potenciador de velocidad a 3.000, que yo creo que no va a ser tan difícil de conseguirlo. No, está casi casi ahí. Porque de batalla, prácticamente, los lanzamientos de salto de pared no me acaban de convencer. Los ataques en embestida, fijaros, los defensivos ya los tengo todos, los de evasión. Estos son especiales para peleas con bosses, cuando estáis solo con la posición de tigre. Carga de tigre, fisura de flujo, inversiones de derribo, evasión de derribo, tornado creciente, todo lo que son evasiones y inversiones desde estar en el suelo. También lo bendición del dios del trueno, esto es... No, no me convence. En principio vamos a esperarnos para esa, para lo de las principales, y poder subir por aquí cerca. Ya casi estamos. La persona es esta chica, sí. ¿Qué? ¿Qué pasa con la posibilidad de que Sestadust era o Hostel? ¿Qué pasa con la posibilidad de que Sestadust era algún hos? ¿Eh? No, no, no. Ahí está, ya estás en cuenta, la cosa es que yo intento conocerlo. ¿Y si? ¿Qué pasa con él? Así que... No, no, ¿qué pasa con él? Ya... ¿qué pasa con él? ¿Nosotros firena siendo así? ¿En serio? ¿Quién? Ay pobre Parece que si ya no anda por aquí Pero vale en otra parte Vale Esto nos quita una de las preguntas Posibilidades Voy a ir aquí Aprovechando Que estamos cerquita Perdón Una persona que está por aquí Vale Ese plin significa que estamos cerca Perdón No me doy tiempo a mutear Vale Es esta chica de aquí Vamos a hablar con ella ¿Qué? 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 ¿Nos sabes que la vida de Stardust? ¿Sei-ya? ¿Sei-ya te conoce? ¿Cuál es? ¿Sei-ya te conoce? ¿Sei-ya te conoce? Estaba para saber que estaba buscando el día 3 Encontro de este tipo de vida ¿Qué? ¿Sei Yaquén? ¿Sei yaquén está contando con el relación? De acuerdo con el relación, pero... ¿Qué? No te preocupes de que no te pierdas Bueno.... Sei Yaquén está no debajo ¿Estamos pensando en el caso? no estas chicas se le va un poco la olla con lo de sella parece que si ya no anda por aquí probar en otra parte las tienen velesadísimas vamos nos quedaría una y eso es la plaza del teatro vamos a buscar por aquí en una de las calles principales lo raro que no salgan yakusas no pues estamos teniendo mucha mucha suerte vale es por aquí esta chica de aquí pudiera hacer si es ok De verdad son poco realistas Las chicas estas Están muy piradas Se creen que es suyo Parece que si ya no anda por aquí Probaré en otra parte Esto es ya raro, mierda No ha conseguido nada Vamos a responder Entonces, ¿por qué, que, 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 de nuevo? Vale, es la chica que hemos visto antes Vale, es la segunda chica Por lo tanto Vamos a ir a ver Con un poco de suerte Voy a marcar pero me parece que No, pero está en otra parte Vale, está en La cafetería O donde el restaurante El aparcamiento de Shichifuku Vale, vamos a ponerlo por aquí Entonces estoy yendo mal, claro Voy a ir por la general Eso si no son Yakuza Poco les falta Si lo son Si lo son Alá, mil gems más Muy ricos No me hagas un agarre Que me robas el dinero Ojo yo Que os conozco ya Alá, a tu casa A veces si os hacen agarre Os roban el dinero O sea que cuidado Sobre todo si no les conseguís matar Y se escapan Que me han llegado a robar Cien mil Prácticamente Vale, aquí están Sí, pues está donde El restaurante del Calvi Precisamente Vale Tiene pasta el bicho Aunque aquí barato No hay nada Pues me viene genial Porque quería Conseguir todos los platos De aquí Que los tengo por terminar Sí, nos conoce Pues teniendo renombre Ya Parece ser ¿Quéan ellos Gió en esta La De aquí Más Que me ¿Que De aquí Ahora Si Los ¿ freaking Donado ¿ partad Yo Le Me Lo No No, no. 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 No ¿Qué es lo que me gusta? Que hablaba solo ¿Caso eso más pruebas? Ese viejo de la sauna Goten dijo que nadie salió de allí hasta la mañana El cabrón mentía ¿Caso eso? Así que fue delante del Giusu número uno Star Es la mejor pista que tengo hasta ahora Espero que tengan una cámara Pues sí Nos blindaríamos el caso totalmente Vale, voy a ver si me dejan comer Pues no me dejan comer Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Hola, Taito ¿Has encontrado a Ayabe? No, pero... ¿Hanera? 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 No, la verdad es que no Seguro A Somantaparo que le dimos no creo que estén muy contentos de vernos por allí Vale, vamos a comer todo lo que tiene este hombre Estaba de ruta por la montaña el otro día y de repente me encontré un trozo de madera muy bonito Decidí ponerlo aquí porque tiene un aspecto peculiar, pero mis clientes no soportan el olor Pues sí que es bonito Podría servirme de algo ¿Eh? Si no es molestia, ¿podrías darme esa madera? Sí, claro Toda tuya Tronco sagrado Es verdad, los amigos, cuando ya los hemos hecho Cuando los visitamos de vez en cuando, nos dan cositas Gracias Me encanta el descalada Así que te puedo traer más si quieres Vamos a ver si nos deja comer No, este ya lo teníamos No me digas que ya lo tengo todo Ah, sí, vale Sí, lo conseguí todo a razón de De conseguir lo del hambre Entonces cancelo Muchísimas gracias Pues creía que no, lo tenía conseguido todo En este Tendré que ir viendo Tamara no sé si sale En el Camuro Misiones de tienda 155 de 407 10 de 59 137 8 Tiempo de juego Enemigos derrotados Saludidades aprendidas En la ciudad Desafios de amistad 20 de 50 Vale Vale, me van saliendo Los que Estos son los que me faltan No, estos los he completado El Burger Smile también La putada Que no salgan por encima Para poderlos ver Nada Pues vamos a ir A donde nos dice el caso Que es Aquí abajo Dueño del Kiusu número 1 Este no he comido aquí En el Kiusu número 1 He hecho aquí una cuesta amistad Pero no he comido Me parece Ah, este es de bebida Vale, perfecto Siempre pensando en comer La Virgen Vale, vamos de camino Hay Yakuza Yo cuando veía grupos de gente Me acojono Ah, no Son gente normal Madre mía ¿Cómo dejáis así las bicis? Por favor Vale La estoy liando Es por aquí Y por aquí Sí, por aquí Aquí es donde pegaron a Seiya Una cámara de seguridad Lo habría grabado Vale, a ver si Conseguimos aquí Una cámara Directamente En serio Examinar Joder Hay una cámara Esperemos que salga Hamura Vale Vamos a ver si encontramos Algunos de los famosos gatos Aunque no se le oye O sea que Me imagino que si no se oye a los gatos No hay Me tiene obsesionado Eso que vi en los trofeos De los gatos Lo sé Vale Ya hemos Encontrado lo que buscábamos En serio Pelea de vos Madre mía Madre mía Nada de la del oso Los oso en un huevo Uff Menos mal que aparece Kaito ¿Que no? Ah Puto amo al Kaito Hombre Que si me animo Uff Con katana En serio Heridas mortales De origen Vale Vale Empecemos con Kung Fu borracho Si nos quitamos a gente De en medio Mejor que mejor Uno fuera Otro fuera Y otro fuera Empezamos bien Uff Me dieron Uff Que este es No Fuera 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 de ahí Que es herida mortal Vamos a cargarnos Vamos a cargarnos A los pequeñajos Primero Mucha gente A ver Murase Que encima Tienen dos barras El joyo Fuera Vale Vale Un agarre Muy rico Uff Segunda fase Vale Vale Esquivo Menos mal Uff Uff Igual Menos mal Que guapa La pelea Por dios No Kung Fu borracho Ah no Ha sido una contra Buena leche Me vas a dar con eso Y ahora si Kung Fu borracho Como mola la pelea En serio Gente No os hacéis una idea Hay una demo En el store En serio Bajarosla Porque es Tremendísimo Viene por mi El joyo Uff Vale Aprovechando La debilidad Desde el suelo Es que tengo La moto detrás No me dejaba escapar No Uff Dios Lo que me acaba de caer Y eso que he esquivado A la mitad Me voy Me voy Me voy Ah no No puedo Me he stuneado Voy a comer Ahora si Te va a caer La de tu vida No No maje No me da Me encanta El arde suelo Que ha adquirido El clan Quireorei Al completo Derrotado Que pasada De batalla En serio Es divertidísimo No maje Tremendísimo Tremendísimo O Tremendísimo Tremendísimo En serio ¿Qué lejos Tremendísimo ¿Qué? No quiero pensar en eso. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué? ¿Qué es lo que está pasando? Este es el caso de la policía de la policía de la policía de la policía. y en la y y y y y y y ¿Puedo ver el video de la policía? Venga, va tirando de esa. No, apenas. Me da que nos la va a jugar. No sé por qué. Va a decir que no recuerda nada. Ya no he untado, me da. Espero que me equivoque, gente. Pero... Míralo. Me han coaccionado. Me equivoqué, me cago en la leche. Aquí hay más gente metida de la que parece. Zen. ¿Qué pasa? Zen. ¿Qué pasa? Zen. Mira, lo había amenazado. ¿Qué cabrón es? ¿Qué cabrón es? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Kaito-san. Yagumi. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ole! Cada vez me queda mejor el prota Mi mamá se ríe Tocantar tiempo ¿Dónde hasta eso? Los que oré tienen a la hermana de Seiya En Kille Art Debo darme prisa Información para el expediente Cerramos Y lo vamos a dejar por aquí gente Aunque esto está emocionantísimo Porque vamos a saltar La guarida de los otros Yakusas La verdad es que ha molado un montón el capi La pelea se ha salido de toda la tabla Me ha encantado Aunque he cobrado bastante Gracias a Kaito si no Pues nada, este ha sido el capi de hoy Aquí se despide Dares Bye Bye bye